Chau amichis de Fisi Mas da Pablo El giorno de hoy vamos a fare un allenamento con los elastici O con las bandas elásticas Vamos a fare 4 ejercicios para diventar el abdomen piato duro y se si come superman No dimentichemos que una sana y correcta alimentación es fundamental para meterte en forma Aunque abinarle el ejercicio aeróbico Ejercicio aeróbico, una sana y correcta alimentación y ejercicio Vas a lograr un gran objetivo en tu cuerpo Para el giorno de hoy como ha dicho prima 4 ejercicios Vamos a fare 25 segundos de laboro con 10 segundos de recupero Esempio, ogni banda elástica ha una resistencia Por ejemplo, questa nera es la più dura Dopo sigue la blu que es la intermedia Y la rosa que es più mole Para el giorno de hoy estos 4 ejercicios son fundamentales per meterte en forma Si tu no hai la banda elástica, no importa, puedes fare los ejercicios senza la banda elástica Gracias mille a tutti las personas que guardan con este canal A Cristian, a Marco, a Maria A tutti, a tutti Mille, 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 gracias Un me piace, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda Dame un me piace o si no te has inscrito al canal Inscríbete a Dezo A Dezo me hidrata un poquino, me hidrata un po' Perfecto, vamos a fare questi 4 ejercicios Lo voy a repetir 4 volte, aproximadamente Questo dura 9 minuti con 16 segundos Ok, vamos a echar con el agua Y vamos a utilizar oggi la banda, echiamo la intermedia, la rosa, la blu, la blu Vamos a meternos en la pianta del piedi Nuestra prima serie, la voy a fare piano piano, espiego, espiego, las 4 primeras series La espiego, piano piano Y lo que es la terza, si nos vamos pum 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 A bomba Voy a meter el timer, el timer, el timer 25 segundos con 10 segundos di ricupero Ok, ok, ok Se inicia Nuestra prima serie, salgo, salgo, vamos a fare questo Uno, due Uno, due Uno, due Gamba dirrita Uno, due Uno, due Uno, due Uno, due Lentamente Lentamente, guarda un punto fiso Guarda un punto fiso Ok Nuestro segundo ejercicio Nuestro segundo ejercicio Vamos a fare la bicicleta La bicicleta, la bicicleta La bicicleta de Shakira De Carlos B, la bicicleta Vamos a fare questo Uno Ta Gomito Toca ginocchio contrario Ta 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 Si 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 Respira 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 Profundamente Ta Lento Guarda lo Tira 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 Ok Perfecto Nuestro terzo ejercicio que propongo Vamos a fare el de Cristiano Ronaldo Abro Vamos a abrir Abro Toco Toco con la mano Toco con la mano Toco Due Vado dietro Toco Vado dietro Toco Toco Ta Toco Se Respiro 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 Me concentro Ta Respiro Toco Ta perfecto vamos a hacer el mountain climber, el mountain climber, mountain climber mountain climber vengo avanti uno, due, ta, mountain climber, tres, si, 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 va, due, tre, cuatro, dai, 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 continua, 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 ok, perfecto, estos son los cuatro ejercicios que estoy proponiendo, adesso, vamos a iniciar, vamos a hacer tres series, torneamos indietro, torne indietro, torne indietro, torne indietro, uno, due, ta, ta, ah, se siente, no, si, respira, respira, ok, si se va, ok, ok, vamos, 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 ta, tu puedes, tu puedes, ah, que entre el oxígeno, cual era el próximo, el de cristiano, el de cristiano, el de cristiano, el de cristiano, abro, 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 mano dentro, toco, debo abrir, debo abrir, debo abrir, debo abrir el pie, debo abrir, que se sienta la resistencia, C C Concéntrate en un punto fiso Cosí evita Farte mal el colo Ok La bicicleta de Carlos vive Voy a beber un poquito de agua Si te da el tempo Ok Uno Gómito Toca allí No que contrario Tira Tira Respira Se siente Se siente el abdomen Se siente el abdomen piato Se siente el abdomen Se siente Guarda un punto fiso Salgo Uno Due Echendo Salgo Da 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 Madre de Dios Madre de Dios Veo agua Torno nuevamente con el primo Ok Nuevamente Vamos a abrir el cuello Uno Due Da Da Su Le Gambe Abre el cuello Abre el cuello Abre el cuello Abre el cuello Toca 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 Respira Respira Da 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 Vamos, vamos No se mola mai No se mola mai Vamos Sientelo Siente Ok Uh Cristiano 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 Abro Abro Pietro Toco Debo Tocar El pie Si Debo Tocar Guardo Un punto Fiso Si Si Mountain Cliver Mountain Cliver Vamos Hacerlo Lentamente Cosí evitamos Que El elástico Vada Vida Uno Da Tira 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 Lento Tu puedes Modificar La resistencia Con el elástico Si lo voy Più duro Mete la negra La resistencia La banda Più duro Es potente Es cuesta Blue Es intermedia Ok Último 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 Esforzo Último 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 Torno Injetro Torno Injetro A A A A A A C C C C C C C C C Se siente la borra del abdomen, ¿no? Se siente. Llamo con Cristiano. Con Cristiano. Con Cristiano. Auro. Uno. Sube. Me puedes escribir. Pablo. El primer ejercicio me sembra muy fácil o difícil. Escrime cuál de los cuatro te ha piaciuto de más. Toca. 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 Fá caldo, fá caldo, fá caldo. Fá caldo, fá caldo. Toca, toca, toca. Toca. Ta. 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 Puff. Ta. 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 Abro y chido. Abro y chido. Su, su, su. ¿Algo salgo? Ah. Contraigo el abdomen. Respira. Se lo hayamos falta. Se lo hayamos falta. Un momento donde nos dio dificultad. Pero más nos habíamos fermado. Fá parte de la actividad física. Abdomen. Sexy. Duro. Come Superman. Como he dicho prima. No dimenticare. De mangiare balanceato, balanceato, balanceato. Y ayúñele ejercicio aeróbico. Al menos 30 minutos. Puede ser de bicicleta, de corsa, de elíptica. Lo que te piacere, lo que te piacere. O caminata. Gracias mil a todas las personas que han guardado con este canal. Y que se son allenados con este canal. Lásame tu comento. Escríbete a este canal. De cuore. Pablo. Se siente, se siente, se siente, se siente.